Hola y bienvenidos a mi canal. ¿Y si hacemos unas galletas de mantequilla? En el bowl de la batidora agregué 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y lo batí por 5 minutos a velocidad media. Le agregué 200 gramos de azúcar glas y ayudándome de un colador lo tamisé. No quiero grumitos. Lo batí primero a la velocidad mínima de la batidora para evitar una nube de azúcar por toda la cocina y cuando vi que no había riesgo de que el azúcar saliera volando, subí la velocidad a media alta y seguí batiendo por 5 minutos más hasta que la mezcla se veía más blanquita y acremada. Le agregué una cucharada de vainilla. También le agregué un huevo y seguí batiendo a velocidad media hasta conseguir una mezcla homogénea por alrededor de 5 minutos. Le agregué 500 gramos de harina y una cucharadita de sal y ayudándome de un colador lo tamisé. No quiero grumitos para que las galletas queden más lisas y bonitas. Lo batí a velocidad mínima. En este punto ya no debe subir la velocidad de la batidora y lo dejé mezclarse solo lo necesario hasta 9 restos de harina. No se debe sobrebatir la masa para que las galletas no se hagan duras durante el horneado. Me aseguré de que no hubiera harina sin mezclar. La masa debe de quedar suave y blandita y cuando formes una bola con las manos no se te debe de pegar en los dedos. Separé la masa en dos partes para que se me hiciera más fácil estirarla. Coloqué un parchment paper y le coloqué encima una de las bolitas de la masa. Le puse otro papel pergamino por encima y la aplasté un poco con la mano. La estiré con un rodillo especial para galletas que tiene unas argollas en las puntas de 4 milímetros de altura y sirve para que al estirar la masa esta quede del mismo nivel, así todas las galletas te quedarán del mismo grosor. Coloqué la masa estirada en una charola y la llevé al refrigerador por una hora. Cuando la masa ya estaba fría la saqué y le quité uno de los papeles para empezar a cortar las galletas. Utilicé cortadores redondos de varios tamaños y empecé a cortar las galletas. Es tiempo de precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Las galletas ya cortadas las iba colocando en una charola para horno con parchment paper y en cuanto se llenaba la metí al horno. La masa que me iba sobrando la volví a utilizar. Hacía una bolita nuevamente y la volví a estirar y la llevaba al refrigerador, pero esta vez solo por 20 minutos más ya que ya estaba un poco fría. Las horneé durante 12 minutos aproximadamente. Y listo, unas deliciosas galletas de mantequilla. Gracias por ver el video y suscríbete para más recetas. Bye!